¡Sony! Así es, la figura de Sony También tenemos por ahí los grupos artificiales Que está haciendo su recorrido Y el color que representa El color que representa a su agua Color a huevo y azul Bien, muy bien, saludos Saluditos, ah, claro que sí Los humos es especialmente para los zancudos ¿Qué me habrá querido decir la señora? Ah, ya Ahora sí Cuarto grado, ah Hidroqueoken, en la medida de la leme Ojalá en unaögur Jimena Díodos, eh Y las muentes de Dios todas tan la Programm goles Y las muentes de la resolutions Y algúnDate que se ha visto Y las muentes de la inlet nueva Seguridad de Dios ¡Gracias! 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 ¡Ahora sigamos pasando! ¡Ya vayan! ¡Listo! ¡Fuertes aplauso para cuarto grado A! No se vayan chicos, vamos a tomar